¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al vuelo. Es un gusto poder estar con ustedes en un día de esta semana tan compleja para nuestro país que tiene noticias desde nuestro país, pero también desde el exterior. El día de hoy ha sido apuñalado en el cuello en Nueva York el escritor Salman Rushdie, que recordemos cumple una condena de muerte por la publicación hace muchos años de su novela Los versos satánicos. Rushdie estaba en una presentación con sus lectores y fue asaltado, fue atacado, apuñalado en el cuello, ha sido llevado a un hospital y su condición es incierta. No sé si tenemos el tuit que ha publicado Nativa al respecto, pero es una información que está ocurriendo en estos mismos momentos y sobre la que lo tendremos informado. Y volviendo a nuestro país, hay cosas también muy positivas. No todo es negativo en el Perú. El día de ayer, anoche, Melgar se clasificó a la semifinal de la Copa Sudamericana, venciendo al Internacional. Es la primera semifinal internacional en 19 años que tiene un equipo peruano. La gran figura fue, por supuesto, el arquero Cáceda, que tapó tres penales al momento de la definición. Y también, por supuesto, están las noticias que tienen que ver con nuestro gobierno. El día de ayer entrevistamos a Lourdes Huanca. Ella es presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú. Fue la persona que acompañó a Jennifer Paredes a la Fiscalía en el momento en el que ella se entregó. Luego de que logró huir de la justicia, escabullirse, no se sabe muy bien cómo, cuando la fueron a buscar a Palacio de Gobierno. Parece que la entrevista a Lourdes Huanca no le gustó al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, que en el tono en el que nos tiene acostumbrados, altisonante, un poco, digamos, espectacular, dijo lo siguiente. Ahora me ha dado mucha satisfacción el ver a una dirigente de las comunidades nativas, de las comunidades campesinas, que lo entrevistan en un medio de comunicación y creyeron que lo iban a obligar a la señora a decir cosas incoherentes. Si la señora sabe muchísimo más, que ese entrevistador que se cree que es un intelectual, para mí, señores, es nada, es nada. Y a la señora, cuando le preguntan, dice, ¿y dónde están las pruebas contra Pedro Castillo? Y el famoso entrevistador, este sinvergüenza, este descarado, le dice, Usted dice, ¿dónde están las pruebas? Pero usted imputa a la fiscal que ha cometido hechos delictivos también sin pruebas. No, señor, le dice ella. No sin pruebas, no. Con pruebas, señor. Y la prueba está en que ella ha desmantelado a la fiscalía que investiga los cuellos blancos. Ella, 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 ella ha cambiado a la fiscal que investigaba a su hermana, una magistrada, por haber puesto en libertad a narcotraficantes supuestamente a cambio de coimas. Entonces, miren, le dio una lección de derecho y de periodismo a este fascineroso. ¿Lo van a reconocer? Claro que no, ellos se creen intelectuales, muy capaces. El pueblo no piensa, solamente ellos piensan. Vamos a tener que ir aprendiendo poco a poco y me parece muy bien que tenemos que tener estas reuniones para comunicarnos con el pueblo, para que el pueblo aprenda a defenderse. Muy bien, esas fueron las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres. Al respecto, hay que decir que la sexta investigación fiscal por corrupción contra el presidente Pedro Castillo, que ayer se dormía en la conferencia de prensa, ha enfocado al gobierno, que ahora se dedica a tiempo completo al esfuerzo de blindar al presidente y a su entorno, con una estrategia clarísima, la acabamos de ver, que pasa por la victimización y la construcción de un enemigo común, un entramado de conspiradores que agrupa al poder económico, a la oposición más recalcitrante y a la prensa, a la que se llama fascinerosa, mentirosa, etc. Es verdad que hay una oposición poco comprometida con la democracia, heredera de las corrupciones del pasado, y que un sector de la prensa olvidó hace tiempo los principios mínimos de la profesión y se dedica a tergiversar, a mentir y a difamar. Pero señor Torres, no estamos hablando de eso, porque los problemas a los que nos venimos refiriendo desde hace semanas no son políticos, sino judiciales. Tienen que ver con hechos específicos que han motivado las seis investigaciones fiscales abiertas contra el presidente de la República que han alcanzado a su entorno personal. Por cierto, investigaciones que comenzaron con Pablo Sánchez, no con la actual fiscal de la nación. Si el gobierno realmente quisiera callarle la boca a quienes lo cuestionamos por las acusaciones de corrupción que lo tienen cercado, debería salirse de este libreto patético y manipulador que acabamos de ver, dejar de insultar, dejar de lanzar frases enloquecidas y limitarse a responder a algunas de las siguientes preguntas, muy sencillas. Y solo me voy a limitar a la última acusación por organización criminal contra Castillo. En primer lugar, ¿no es verdad que existe un audio donde Juan Silva, otrora ministro intocable del régimen, decía a Samir Villaverde que había que beneficiar a los pequeños empresarios que colaboraron con Pedro Castillo en la campaña electoral? ¿No es verdad que el presupuesto de Anguía se incrementó en 200% por un decreto de urgencia firmado por Pedro Castillo y Geiner Alvarado? ¿No es verdad que existe un video de Hugo Espino junto a Jennifer Paredes, cuñada del presidente, criada como hija por la pareja presidencial, donde ésta, sin ostentar cargo público alguno, ofrece obra pública? ¿Por si fuera poco, no es verdad que el señor Espino ingresó a Palacio de Gobierno gracias a una autorización de la primera dama Lilia Paredes? ¿No es verdad que el señor Espino, jefe de Jennifer Paredes, un empresario sin mayor experiencia, recibió, se le adjudicó directamente una obra valorizada en casi 3 millones de soles en Anguía? ¿No es verdad que misteriosamente, como identificó la unidad de inteligencia financiera, los cuñados del presidente David y Walter Paredes, de profesión, mototaxistas, transfirieron 90 mil soles a los señores Hugo y Angie Espino? ¿Por qué el gobierno no ha gastado una gota de saliva respondiendo a estas preguntas? Y se ha dedicado más bien a lanzar teorías de la conspiración, a atacar a la prensa, a llamarnos fascinerosos, o a lanzar declaraciones performáticas, como cuando Aníbal Torres elevó a Jennifer Paredes a la categoría de heroína y lideresa nacional por el único mérito de estar involucrada en una investigación por corrupción? ¿Será, señor Torres, señor Castillo, porque esas respuestas no existen? ¿Porque el gobierno no puede responderlas? ¿Porque no hay por dónde salir de las acusaciones fiscales, sino creando este circo mediático en el que se están convirtiendo las defensas del gobierno? Muy bien, vamos a hablar de este tema y otros con la ex ministra de la Mujer y ex congresista Gloria Montenegro, a quien agradezco su presencia en el vuelo. Congresista, ¿qué tal cómo está? Ex congresista, ex ministra. Bienvenida. Raúl, muy buenas tardes. Un cariñoso saludo para todas y todos. Y gracias por la oportunidad. Al contrario, gracias a usted, usted ha sido, digamos, una de las voces más firmes en condenar la agresión que ayer sufrió la congresista Isabel Cortés de manos de la ex presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba. Usted ha adjetivado de manera contundente a Mari Carmen Alba, seguramente veremos en algún momento el tuit que usted publicó con las palabras exactas, que, digamos, ha generado ese nivel de indignación de su parte. Bueno, de parte de todas las mujeres en el ámbito nacional que venimos durante décadas tratando de evidenciar la gran importancia de unificar al país, pero la gran importancia de evidenciar el rol de las mujeres en todos los espacios públicos. Entonces, tenemos allí una representante de la clase trabajadora que es Isabel y tenemos encima de ella a una representante de un partido político que dice ser uno de los más antiguos, más organizados, pero que lamentablemente desde la presidencia del Congreso ha hecho un pésimo rol. Y no es solamente, no me refiero a la agresión, sino me refiero a esa visión tubular de creer que solamente las mujeres de ciertas clases sociales pueden llegar al Congreso, pueden ser ministras o pueden ser empresarias, y no ven la gran oportunidad que hay dentro de este país diverso de incluir, de respetar, de dejar el racismo, de dejar la discriminación, de dejar el clasismo para unificar a nuestro país, para cohesionarlo socialmente. Vemos además cómo lamentablemente este no es un caso, es una secuencia de perlas dentro de un collar que lamentablemente afecta a la gobernabilidad, pero afecta a la gobernanza del país también. Ahí tenemos justamente el tuit, la presidenta del Congreso que quiso ser presidenta del Perú, racista, clasista, déspota, autoritaria. Yo añadiría a eso algo que es secundario en realidad, pero que en los momentos que atraviesa nuestro país no deja de ser importante, es inoportuna, porque es un momento, digamos, en el que eso aparece como un salvavidas para el gobierno. Tal cual, lamentable el momento en que vemos este caso, lamentable el momento en el que se hace presidente de la Comisión de Presupuesto a alguien señalado por la Fiscalía también por casos de corrupción, lamentable el hecho de que preside la Comisión de la Mujer un agresor denunciado por violencia psicológica, lamentable es muchos hechos que abonan, que echan gasolina a este clima de falta de incapacidad, de corrupción en los poderes del Estado. Entonces, esta inoportunidad no hace más que decirle a Castillo aquello que dicen las encuestas. El Congreso está más desprestigiado que el Poder Ejecutivo y como alguien que tiene corruptos a su lado, violadores a su lado, que todos los días afectan a la población que los eligió, va a sacar a otro delincuente que tiene otro tipo de delitos, pero en donde coincide con el legislativo y ejecutivo, tenemos a los niños, tenemos una serie de casos en donde, si recuerdas en la mesa directiva anterior, uno de los vicepresidentes de la... coordinaba con Juan Silva, eran muy amigos, ¿no? Entonces, muy lamentable, muy lamentable Raúl, no sabes todo lo que siente la ciudadanía, y acabo de ver en tu programa este video asusando a la población a través de un premier, ese puede ser un premier, pero lo que es más grave, eso que hacen acá y que lo vemos ahora en Palacio, lo vienen haciendo de región en región, cada vez que fijan un gabinete descentralizado, no es otra cosa para ir a hacer más populismo, para desprestigiar a la prensa, pero para sacar ellos réditos políticos, no para solucionar problemas a la población. Ahora, la gran pregunta es, ¿existe salida para la actual crisis? ¿existe salida para el momento que estamos atravesando? ¿Hay, digamos, alguna posibilidad para que el país rompa esta inercia negativa en la que está metido? Hay voces en el Congreso que hay que rescatar. Hoy veía un titular, creo, en la República, de la segunda vicepresidenta del Congreso, en donde pide y llama a pensar el tema del adelanto de elecciones, propuesta que ha estado también dentro de otros congresistas, y que también hay propuestas ciudadanas, porque yo creo que se tiene que salir de esta crisis no dividiendo más, no encontrando todas las faltas de ambos poderes del Estado, sino poniendo al centro del país los problemas de la población, una agenda que realmente permita construir la parte programática, dejando de lado los extremos y llamando a la cordura. Y para eso, lamentablemente, necesitamos los votos del Congreso. Por lo tanto, son esas voces autorizadas del Congreso que tienen que ir bancada por bancada hasta conseguir los votos suficientes que después, como un referendo, deben sacar adelante para ganar legitimidad, tanto desde el gobierno como desde la ciudadanía. Eso es fundamental, Raúl. Pero, Gloria, da la sensación de que tanto el gobierno como el sector más recalcitrante de la oposición están cómodos en esta dinámica, confrontando insultos, confrontando declaraciones altisonantes, diera la impresión muchas veces de que, digamos, todos estos fuegos artificiales existen para justamente evitar llegar a eso, es decir, llegar a una verdadera salida a la crisis que atraviesa nuestro país. Mientras tanto, hay gritos, hay ruido, pero no hay verdaderas propuestas ni alternativas para salir del entrampamiento en el que estamos metidos. De algo deben estar seguros, Raúl, ellos. Y es que mucha gente del Ejecutivo irá a la cárcel. De la misma manera que muchos, desde el Congreso, van a ir presos. Porque, lamentablemente, lo que han hecho son graves delitos. En donde han tocado los fondos del Estado y ahora no se pueden llenar la boca hablando del pueblo. Porque es al pueblo al que le han robado. Porque es a la educación a la que han afectado. Y no quiero tocar en esta oportunidad cómo ha sido afectada la agenda de igualdad de género, porque tanto el Ejecutivo como el Legislativo también se unen los extremos para tomar medidas radicales que afectan décadas de trabajo de tantas mujeres que se han sacrificado por sacar adelante el tema de la igualdad. En ese contexto, Raúl, se tiene que insistir. Si ya hay una vicepresidenta, si tenemos a una Susel Paredes, a una Flor Pablo, si tenemos a gente pensante que sí la hay en el Congreso, es momento de conseguir los votos. Y habrá alguna manera de negociar y volver a negociar hasta conseguir aquello que es fundamental lograr para que esta propuesta pase al referéndum porque sí es necesario que la población vaya y diga sí, adelanto de elecciones, pero con estas reformas previas. Porque si no hay esas reformas, la gente opina en las últimas encuestas que será más de lo mismo. Ahora, Gloria, el problema es que, claro, estamos en este momento de profunda confrontación, de, digamos, guerra política, por usar un término que quizá no sea el más afortunado. Pero, digamos, mientras el presidente del Consejo de Ministros, el presidente Castillo y los demás ministros están abocados, todo el gobierno, a la defensa del entorno presidencial y del propio presidente frente a las acusaciones fiscales, hay un país que hay que gestionar. Y no parece que haya, digamos, que la gestión del país esté entre las prioridades hoy mismo del gobierno. No puede estarlo, además. Súmale a lo que tú has mencionado que falta un mes, porque ahorita viene septiembre y luego en la primera semana de octubre son las elecciones locales y regionales. Y vemos que muchas organizaciones que analizan e investigan a los candidatos encuentran regiones donde más del 50% de candidatos tienen problemas con la justicia. Entonces, realmente es sumamente importante programas de esta naturaleza que evidencian la realidad para que el ciudadano entienda, comprenda la gran importancia de saber elegir, pero también la responsabilidad de los partidos políticos que nos han puesto esta gente en el Ejecutivo, en gobiernos locales y gobiernos regionales. Porque hay que tener una mirada desde lo local. Y es ahí fundamental que estos mensajes lleguen a las bases. Si bien nos hacen creer que hay regiones donde apoyan a Castillo, esto no es así. La gente está harta de la corrupción, harta de mensajes vacíos que no se transforman en soluciones. Y soy muy breve. He tenido ayer una reunión con agricultores de diferentes zonas que fueron afectados por el fenómeno del niño una vez, otra vez, y los bancos le refinancian las deudas con intereses moras, intereses moras y se hacen deudas impagables. Dime, ¿el ministro de Agricultura toca estos temas? ¿Cómo vamos a ayudar a toda esta gente que se ve afectada por un sistema financiero que no es capaz de refinanciar el capital? Pero si tocamos cualquier sector, mira el tema de nuestros cuidadores ambientales en la selva que son asesinados. ¿Quién toca el tema? ¿Quién toca el tema de cómo a través de gobiernos locales tenemos las cifras en defensa civil, en niñas, niños y adolescentes, en alimentación saludable, presupuestos que no han sido tocados, Raúl. De acuerdo. Y que son justamente problemas esenciales que afectan directamente a las personas. Ahora, el problema con esa indignación es que puede producir un voto más radicalizado todavía. es decir, los ciudadanos pueden votar con más rabia incluso que en el momento de las últimas elecciones generales. Lo que puede, digamos, disparar candidatos de cualquier sino político, incluso candidatos de extrema derecha más candidatos de extrema izquierda. ¿Ese no es un riesgo por la situación tan tirante que estamos viviendo? Yo creo que es fundamental hacer un llamado a las organizaciones sociales, no esas organizaciones sociales que van a palacio a aplaudir, a gritar, no. Llamemos a las organizaciones sociales, a colegios de profesionales, a las universidades, a todo el sistema que convoca a la sociedad civil primero para llamar a que evidencien que por los extremos no hay la solución, que la solución está en pensar en gente decente que realmente conoce su distrito, su provincia, su región para saber elegir. Y en ese sentido no pensemos que todo lo que nace desde Lima se puede poner de lleno en las regiones, en los gobiernos locales. No. Que se tiene que trabajar de manera articulada desde la ciudadanía, Raúl. Y muchas veces se toma en cuenta lo que se hace en Lima, pero no a todas las organizaciones que en costas, sierra y selva quieren ser involucrados, quieren ser incluidos en el tema de la gobernabilidad por nuestro país. De acuerdo. Gloria Montenegro, ex ministra de la Mujer y excongresista, muchas gracias por su participación en Al Vuelo. Como siempre, un gran saludo, estamos hablando pronto. Gracias a ti, Raúl. Muy bien. Era Gloria Montenegro con quien estábamos hablando de esta compleja coyuntura política que está atravesando el país, con un gobierno dedicado básicamente a defenderse frente a las acusaciones de corrupción, un gabinete ministerial construido explícitamente como un escudo para el presidente, para las acusaciones contra el presidente que, digamos, no parece pensado más bien para gestionar las enormes necesidades que todavía existen en nuestro país. Necesidades que van desde lo más básico como la salud y la alimentación hasta otros temas por supuesto fundamentales como infraestructura, etc. Y justamente para hablar de salud es que contamos con la presencia de Mariana Leguía. Ella es doctora en Biología Molecular, Celular y Bioquímica, así como directora del Laboratorio de Genómica de la Universidad Católica. Este es un bloque que llega a nosotros gracias a la alianza que tenemos con la Pontificia Universidad Católica del Perú y es un gusto poder contar con su presencia. Mariana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida al vuelo. Hola Raúl, mucho gusto saludarte y gracias nuevamente por invitarme a tu programa. Al contrario, gracias a ti por aceptar la invitación porque creo que hay temas que no podemos dejar de mencionar. El COVID nos ha hecho hablar muchísimo de las epidemias. Los seres humanos en nuestra inmensa soberbia, llegó un momento en el que pensábamos que las teníamos controladas y eso ha quedado claro que no es así. ¿Cómo está esta situación? ¿Cómo has llegado a este punto? Bueno, tienes absolutamente toda la razón. Es una cosa que no la tenemos controlada, que las epidemias, los brotes que luego se convierten en epidemias y que si luego cruzan fronteras se convierten en pandemias como lo que hemos visto con el COVID, es algo que viene pasando desde que tenemos uso de razón y que va a seguir pasando. Lo que pasa es que cuando no nos afecta de manera personal o son brotes o epidemias que ocurren en lugares remotos a los que no tenemos acceso, no estamos de repente muy al tanto de lo que pasa en otras partes. El COVID ha puesto en vitrina el riesgo que tenemos todas las personas que vivimos en este mundo de sufrir de enfermedades infecciosas causadas por virus, bacterias, parásitos que están constantemente circulando y que cuando digamos se propagan de una manera amplia como hemos visto ahora tienen la capacidad de afectar a todo el mundo. Es verdad que nosotros vivimos preocupados por los grandes enemigos, las guerras, etcétera, y hemos terminado descubriendo que la principal amenaza para nuestra existencia son estos organismos microscópicos individualmente inocuos, invisibles incluso. Correcto, y es más, una de las cosas que no se habla es que en la mayoría de las guerras la mayoría de bajas que se dan no son por balas ni por explosiones ni por tanques sino son por enfermedades infecciosas. El hacinamiento de las personas que van a la guerra y que se contagian ya sea porque están hacinadas y alguien se contagió y las enfermedades se esparcen muy rápidamente o porque van a lugares donde hay enfermedades que circulan para los cuales esas personas no tienen inmunidad. entonces esas cosas son también bien importantes entender y por eso es que el tema de la salud global es un tema que es importante discutirlo y el tema de la salud global se tiene que discutir también dentro de lo que ahora estamos llamando el concepto de una salud es decir si nosotros queremos que las personas estén sanas necesitamos también cuidar y velar por la salud animal tanto de los animales salvajes como de los animales que nosotros criamos las gallinas las vacas etcétera etcétera y también tenemos que cuidar por la salud del medio ambiente porque tres digamos saludes están íntegramente relacionadas y lo que nosotros a veces en las ciudades percibimos como brotes lejanos es decir por ejemplo por dar el ejemplo del COVID supuestamente tuvimos un brote en un lugar muy lejano donde hubo un virus que se transmitió de un animal a un humano pero luego eso se transmitió entre humanos causando una epidemia local que luego por el hecho de que vivimos en un mundo interconectado donde nos subimos en un avión y en 24 horas o menos estamos en la otra parte del mundo es muy fácil que estas enfermedades se propaguen es muy importante tener conciencia de que estamos todos muy 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 interconectados no solo las personas sino también nuevamente con los animales y con el medio ambiente esto para entenderlo es bien interesante porque digamos básicamente las últimas epidemias o las principales epidemias quizá que ha enfrentado a lo largo de su historia la humanidad son zoonosis es decir han pasado de los animales a los seres humanos ¿verdad? exactamente todas las enfermedades infecciosas que afectan a las personas en realidad son zoonosis el zika el dengue que está en nuestro país el coronavirus la influenza el VIH etcétera 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 son por lo mismo que el nombre lo dice son enfermedades que tienen la capacidad de infectar tanto a animales como a humanos y nos estamos contagiando mutuamente o sea los animales nos pueden contagiar a nosotros y nosotros podemos contagiar a los animales y en ese proceso de transmisión de los virus de una especie a otra los virus a veces adquieren mutaciones o cambios que los pueden hacer más virulentos inclusive adquirir la capacidad ahora de infectar a otras especies que antes no podían infectar claro ahora las cosas se han cambiado de todas maneras mucho la peor epidemia de toda la historia según las estadísticas que he revisado es la peste negra que fue de 1347 a 1351 esa se centró en Europa y murieron 200 millones de personas según se calcula el COVID ha generado una pandemia y una emergencia mundial pero las estadísticas dicen que han muerto 7 millones de personas hay una enorme franja un enorme margen digamos entre ambos que básicamente entiendo se debe al avance de la ciencia médica de la ciencia sanitaria en general correcto se debe en realidad a muchas cosas en particular o sea el día de hoy tenemos vacunas tenemos en muchos casos tratamientos tenemos antibióticos tenemos antivirales y también tenemos mucho más conocimiento del campo epidemiológico es decir cómo es que estas epidemias se van transmitiendo de lugar a lugar en la época de la peste negra la realidad es que las personas caían enfermas y nadie tenía idea de por qué y cómo es que se estaban infectando y estas personas sufrían esa enfermedad en la ausencia de tener ningún tipo de inmunidad contra ella porque no habían sido vacunadas y en ausencia de tener herramientas ya sean antibióticos o antivirales que se puedan usar para combatir las infecciones ahora digamos luego del COVID que por supuesto todavía sigue siendo una emergencia mundial se ha comenzado a hablar de nuevas infecciones se está hablando ahora mucho de la viruela del mono que se transmite por contacto con la sangre y los fluidos corporales de las personas infectadas no parece ser tan grave como el COVID es una alarma más bien que se está generando que parece exagerada ¿no? o estoy digamos siendo temerario a ver mira varias cosas número uno la viruela del mono en realidad no es una enfermedad nueva fue despierta o primero descrita creo que fue en 1958 a partir de un monito que le dio este sarpullido esta viruela por eso se le llamó la viruela del mono esto ocurrió en el África en la República Democrática del Congo y es desde ese entonces han habido brotes de esta enfermedad lo que pasa es el tema que te acabo de comentar que como pasan en lugares remotos donde nosotros de repente no tenemos mucho acceso o no conocemos las noticias creemos que ahora por primera vez es algo nuevo que nos está ocurriendo a todos y eso lo que pasa es que ahora estamos mucho más interconectados y las enfermedades se esparcen más rápidamente ahora la diferencia entre hay miles de diferencias entre la viruela del mono y la pandemia que acabamos de sufrir con el COVID la principal cosa que yo quisiera resaltar es que la viruela del mono se transmite por contacto directo o sea piel a diferencia del COVID que se transmite a través del aire entonces el COVID es una cosa que va a ser mucho más fácil que te contagies que la viruela del mono entonces es cierto que ha llegado a nuestro país que hay personas que la han tenido y se están monitoreando y lo que se trata aquí es de digamos compartir información que no sea alarmista y que esté enfocada a reducir el contacto directo con personas que están infectadas y las personas que están infectadas muchas veces lo que tienen es un zarpullido esas ampollitas que se ven en la televisión que a veces también nos causan muchísimo susto yo diría que a veces son en los casos un poco más graves pero lo que se causa es un zarpullido y si tenemos un diagnóstico positivo en una familia lo que queremos es nuevamente minimizar el contacto directo y prolongado de piel con piel o con las supuraciones de las ampollas y ese tipo de cosas además no es una enfermedad potencialmente mortal creo ¿verdad? no en realidad es mucho menos grave que lo que hemos visto con el COVID hay muy pocas personas que mueren de la viruela del mono por lo general son personas que tienen nuevamente otras condiciones preexistentes que los hacen muy vulnerables y la otra cosa que tenemos que saber en el caso de la viruela del mono es que hay vacunas y también hay tratamientos son intervenciones relativamente nuevas que no todavía todavía no hemos podido digamos desarrollar desarrollarlas y esparcirlas por exacto por todo el mundo pero existen herramientas que se pueden utilizar la principal serie o la vacunación particularmente en las poblaciones de alto río ¿Una persona ya vacunada contra la viruela tiene algún tipo de defensa adicional en el caso de la viruela del mono? Mira ahí me agarra si tuviera que no sé la respuesta exacta pero si tuviera que adivinar diría que si los virus están relacionados de manera cercana podrías tener algo de protección de acuerdo es lo mismo por ejemplo que hemos visto con COVID o con la influencia que estamos vacunados pero igual nos puede volver a dar y el motivo por el cual te puede volver a dar es porque el virus va evolucionando va cambiando un poquito y te infectas con cepas nuevas Una última pregunta Mariana sobre la viruela del mono ¿Es un error asociarla a grupos específicos? Por ejemplo a colectivos gays? Mira yo diría que es un error desde el punto de vista que eso puede causar mucho estigma y discriminación de ciertas poblaciones la realidad es que todos estamos expuestos si tenemos contacto directo con personas que están infectadas lo que ha terminado pasando con la comunidad gay es que bueno por algo del destino hay contacto directo y esas personas han sido las primeras en su infección pero es exactamente lo mismo que pasó con el VIH o sea fue la población digamos donde la enfermedad se manifestó por primera vez pero es una enfermedad que afecta a todos por igual y entonces el tema de una población por decir gay es algo que no se debe estigmatizar así como tampoco se debe estigmatizar a personas que vienen de lugares particulares del mundo o sea queremos evitar la homofobia y queremos evitar la xenofobia porque todos estamos en riesgo de contagiarnos si tenemos contacto directo con una persona que esté infectada De acuerdo Mariana Liguía doctora en Biología Molecular Celular y Bioquímica y directora de Laboratorio de Genómica de la Universidad Católica muchas gracias por participar en Al Vuelo ha sido un gusto conversar contigo las cosas están mucho más claras en lo que corresponde a la viruela del mono y en general a las epidemias un gusto Gracias Raúl Hasta pronto Muy bien vamos a hacer una breve pausa aquí en Al Vuelo y regresamos ¡Suscríbete! Lo paranormal nos conecta Ya saben Vigilen los cielos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy bien, estamos de vuelta en Al Vuelo y ahora estamos con Denisa Rey y Lucía Caravedo buenas amigas, además de extraordinarias actrices que están presentando hermanas del director y escritor Pascal Rambert en el Igna de Miraflores ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidas Hola Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha habido la temporada de Hermanas? Una obra que se construye básicamente o exclusivamente a partir de la interacción entre las dos Denisa, por ejemplo Bueno, a ver, ¿me puedes repetir la pregunta? ¿Cómo transcurre? No te escuché muy bien ¿Cómo ha ido la temporada de esta obra que básicamente se construye a través de la interacción de las dos? La temporada ha ido muy bien la verdad es que estamos muy agradecidas por la acogida ha sido una muy buena acogida creo que por diversas razones podría atreverme a decir que quizás por la particularidad la originalidad, la propuesta creo que es algo bastante nuevo en nuestra comunidad teatral la dramaturgia de Pascal Rambert es, sí, es especial tiene una forma de escribir que probablemente no sea algo que se haya visto en nuestra ciudad es un texto muy potente de una forma que justamente lo que tú dices es una interacción constante de un solo momento, de un encuentro sumamente no me gusta adjetivizar mucho pero sí, es un encuentro con mucha carga dramática con mucho dolor con mucho amor al mismo tiempo y tal vez una especie de agresión verbal que refleja eso una confrontación entre hermanas que carga largos años de historia familiar y de vínculos de hermandad cosas probablemente irresueltas en muchos planos cosas profesionales hasta cosas de hijas con padres entonces hay una complejidad de temas además de temas muy universales y sociales de conflictos sociales entonces es una escritura muy interesante realmente ahora es interesante porque esta ha sido una obra itinerante es una obra que ha pasado por otros países antes de llegar al Perú siempre dirigida por Pascal Rambert que tiene digamos esa esencia de la universalidad a la que se refería Denise y por eso puede viajar de país en país y conectar con públicos tan diferentes ¿no Lucía? Sí realmente él toca temas muy universales como te está diciendo Denise son momentos como si fuera una película en plano secuencia es un solo momento que ocurre un momento dramático intenso normalmente de rupturas como fue Clausura del amor que fue uno de sus textos en los que se hizo mucho muy conocido y que se tradujo en 25 idiomas en Hermanas es lo mismo es un momento ante la muerte de la madre reciente que acaba de ocurrir es un momento de reproche entre las dos hermanas algo que gatilla y que detona una serie de reclamos de resentimientos y sí se estrenó en España él la escribió para cuatro actrices dos francesas y dos españolas entonces su primer estreno fue en España y después ya se ha montado en Grecia se ha montado en Estonia se ha montado en Italia ahorita está en temporada en Hong Kong en paralelo con nosotras se va a estrenar en Burkina Faso en diciembre hay la versión en Caracas también para el próximo año y sí habla de la polarización las hermanas finalmente es como una metáfora de los afectos de donde se constituyen los afectos en el seno familiar nuclear y que luego te constituyen en la vida y te hacen vivir la vida de una manera particular ahora una obra de esta naturaleza expone especialmente al actor porque hace que el actor esté permanentemente frente al público no tenga pausas no tenga respiros no tenga digamos un entramado que le sirva también de apoyo es decir otros actores música etcétera ¿verdad? ¿cómo se sostiene digamos una hora y tanto de obra de teatro en esas condiciones Denise? bueno es una muy buena pregunta y creo que me atrevería a decir que es la obra más técnica que me ha tocado hacer digamos y además atendiendo todos esos otros aspectos maravillosos que ha mencionado también Lucía anteriormente porque sí efectivamente es una carga de energía brutal en escena entonces para mí para Lucía hace una exploración bien interesante de cómo el cuerpo se ve atravesado a través de la violencia de las palabras y cómo eso nos afecta también físicamente y creo que nunca voy a olvidar una indicación que nos dejó Pascal antes de volver a Francia que fue pongan en esta obra no el 100% de sí resérvense un 15% porque ese 15% realmente va a hacer que ustedes también puedan separar un poco este nivel de intensidad para cuidarnos para protegernos porque efectivamente es una batalla campal de confrontación constante entre dos hermanas que no paran y la propuesta es así y tal vez sea una propuesta que para cierto público puede ser como abrumador e incómodo que tal vez digan cosas como que las hermanas nunca se pelearían así pero Pascal justamente lo hace así porque es una cosa muy única de él es como va más allá de lo normal claramente ahora Lucía cómo se acaba una de estas funciones supongo que cansada físicamente en primer lugar pero también hay una carga emotiva muy intensa que seguramente viene desde los ensayos sí pero esto es algo que se ha todo el mundo interior del personaje y todo lo hemos ido trabajando y construyendo con Denise a lo largo de los meses todo el mundo me pregunta lo mismo que me preguntas tú yo termino relajadísima es como si hubiera corrido una maratón de 42 kilómetros y termino vuelvo como un bebé te lo juro llego a mi casa lo único que quiero es comerme un plato de tallarines porque de verdad que yo creo que yo creo que me bajo medio kilo en cada función literal como dice Denise es un trabajo físico brutal sostener la energía todo el tiempo y es mucho con el compañero en realidad hasta ahora se sostiene una en la otra también un poco comentando lo que acabas de conversar con Denise es sostenerse una con la energía de la otra lo que yo le doy ella me lo devuelve la mirada estarla una con la otra y esa energía y esa intensidad y ese compromiso segundo a segundo es lo que hace que la obra se sostenga no puedes parpadear ni el público ni nosotras y eso se mete en la realidad es decir ha cambiado la relación que tienen entre ustedes por participar en una obra de esta naturaleza creo que Lucía y nosotros hemos acompañado mi proceso con mucho respeto y admiración sabiendo que esta carga dramática puede crear en nosotros una transformación desde lo físico a mí me pasa eso que la escritura de Pascal atraviesa mucho el cuerpo y creo que a Lucía naturalmente también entonces es imposible que esa carga enérgica no esté en el cuerpo pero como profesionales que somos sabemos identificarlo ser conscientes y saber que eso es nuestro trabajo ¿no? y creo que lo que Lucía tiene razón es que hemos tenido la suerte a diferencia de otros proyectos que suceden digamos en nuestras carreras de actrices es que lo hemos trabajado con tiempo y eso nos ha permitido ubicarnos frente a este proyecto desde muchos planos entonces eso es algo yo considero como una bendición haber tenido el tiempo justo y necesario para este tipo de texto ¿no? de acuerdo la obra va en el IGNA están en las últimas dos semanas de viernes a domingo hasta el 21 de agosto entiendo que le ha ido muy bien de público felizmente y que esta semana ya están prácticamente agotadas las localidades ¿cómo ha sido la reacción de este público que ha abarrotado el teatro del IGNA? Lucía ha sido muy muy bonita la acogida que ha tenido es una experiencia para mí es muy performática la obra en el sentido que es una experiencia que pasas porque estás como es como si agüitaras por el agujero de una puerta y tú estuvieras metiendo en el mundo íntimo de estas dos hermanas y entonces eso genera una experiencia en el público que la gente se queda así ¿no? y ha habido mucho boca a boca o sea lo que ha generado lo curioso de esta temporada porque no hemos tenido mucha comunicación no hemos tenido mucho la prensa ha sido maravillosa con Pilar evidentemente pero no ha habido mucha comunicación porque el boca a boca es lo que ha ido que se ha hecho que las entradas que la gente vaya y la gente sale y sale hablando y sale movida conmovida o molesta o emocionada pero no sale es indiferente ¿no? y genera mucha conversación tengo amigas que me siguen hablando de la obra y analizando lo que les ha movido hasta después de dos semanas ¿no? y es muy bacán que el teatro logre eso ¿no? que acompaña a la gente la gente empatiza reflexiona se da cuenta que no estamos solos que a todos nos pasan estas cosas y nos ayuda mucho a elaborar a mi eso me parece muy muy paja que ha pasado con este proyecto pensando que no es una obra fácil pero a la vez es una obra muy o sea siendo una obra distinta y difícil es muy cercana a la vez yo creo que la gente conecta con esa cercanía que tiene muy bien Lucía Muchísimas gracias por estar en Al Vuelo mucha suerte en estas dos semanas finales muy merecido el éxito de la obra Hermanas de Pascal Rambert con dos estupendas actrices a quienes agradezco su presencia en Al Vuelo y les mando un gran saludo hasta pronto nos hablamos pronto gracias Raúl gracias Raúl gracias a ustedes cuídate muy bien y para terminar esta edición de Al Vuelo vamos a hablar unos minutos finales con la nueva figura que se une al elenco de Nativa yo hace años entrevisté a Anthony Choi yo soy básicamente un incrédulo una persona que no cree en lo sobrenatural y Anthony seguramente tú recordarás el momento en el que te entrevisté había entrevistado antes a Amparo Brambila y le hiciste una regresión y delante de mis ojos Amparo Brambila lloró recordando sus vidas anteriores ¿cómo estás Anthony? bueno Raúl un gusto un placer de conversar contigo así en este contacto al vuelo y bueno sí recuerdo claramente esa entrevista del año 2014 y bueno para mí también fue muy impresionante claro que sí 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 cuéntanos lo que va a ser Dimensión 33 que comienza este fin de semana este sábado a las 9 por nativo bueno ¿qué te puedo decir Raúl estos 24 años investigando estos misterios de la vida del hombre del universo estos 5 años que estuve en la oficina OVNI la Fuerza Aérea como investigador principal y estos 14 años que estuve en multiplataforma radio televisión siento que he llegado de un estadio de mi vida y una cierta madurez que me permite ver con distancia todo lo que hago y eso quiero proyectarlo justamente en este programa que iniciamos este sábado 13 número cabalístico no lo escogimos nosotros el número los escogió a ustedes bueno de alguna manera podría ser eso y Dimensión 33 a partir de las 9 de la noche y bueno esperemos pues que con esta dosis de lazos entre la ciencia y lo y lo no convencional con un toque de humor que le guste pues a todos los seguidores de Nativa claro que sí Antony Choi Dimensión 33 este sábado a las 9 de la noche por Nativa un gusto contar con tu presencia en la familia de Nativa que sigue creciendo un fuerte abrazo y nos vemos el sábado ahí nos vemos el sábado ya saben con Nativa donde el misterio nos conecta adiós Antony un gusto y muchas gracias a ustedes también por acompañarnos en esta edición de El Vuelo nos reencontramos como siempre este lunes a mediodía permiso a mediodía